Nuestro próximo programa Amigos, los invito a que no se pierdan el próximo programa de vivencias Estaré yo, Marisol Sosa, encantada de poderles compartir absolutamente todas las vivencias que a mí me han sucedido a través de haber conocido el grandioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios los bendiga, cuídense Anel, una celicienta que a su paso por el cine de los setentas se encontraría con su príncipe, el cantante José José quien más adelante se posicionaría como el príncipe de la canción al participar en el segundo festival de la música latina con su interpretación, el triste Esa primera etapa fue de las más lindas José acababa de salir del hospital y él siempre tuvo una salud precaria entonces saliendo de un siempre en domingo que estaba sudando sale a dar autógrafos a los fans mi vida y le da una pulmonía Yo lo cuidé como dos meses, tres meses en el hospital de la ANDA ya decidimos vivir juntos, ya entonces él se decide que se va a divorciar nosotros nos conocimos en el 70, en el 72 volvimos ya a vivir juntos para siempre y José Joel nace en el 75 y cuando llega Marisol a la vida de Anel ya es la cumbre, es ya lo máximo los hijitos, la parejita, la niñita que siempre quiso en Helena Mi mamá siempre estuvo con nosotros, siempre se encargó de nuestra educación siempre fue ama de casa, ella deja su carrera artística por dedicarse a la casa mi papá en aquellos años pues estaba imparable, no era el artista número uno en Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Latinoamérica en general entonces cuando él llegaba a la casa pues era fiesta nacional Siempre con la disponibilidad sobre todo por parte de mi mamá de que bueno tu papá es cantante entonces si él llega el miércoles en la madrugada y se tiene que ir el viernes, el jueves no van a la escuela no, es día con papá y siempre en pro de la familia Mi madre era una mujer digamos con un carácter feo si en cierta forma feo una cosa es tener carácter y otra pues tener mal carácter y mi madre era una de esas personas que si tenía mal carácter la verdad Anel se dedicó por completo al cuidado de sus hijos siendo una mujer que disfrutaba la maternidad y el éxito de su esposo pero aún con todo ello las constantes crisis de Anel y el alcoholismo de José José trajeron graves complicaciones para la relación El alcoholismo de José es lo que trajo el matrimonio a un final y mi hermana también Anel tomaba pastillas para la dieta lo cual la ponían pues mal porque la ponían de mucho genio Tuvimos años preciosos fueron muy difíciles en ciertos momentos muy difíciles porque luchábamos con el ego de cada uno Al tener diferencias Anel tendría a engordar un poquito no se veía exactamente perfecta pero ella siempre ha vivido con una crisis en una crisis en un oye que pasó con esto y que vamos a hacer con lo otro y que pasó aún teniendo todo Yo tenía problema conmigo misma el problema era Anel yo no me caía bien nunca estuve satisfecha si me estaba yendo muy bien quería que me fuera súper más bien si me estaba yendo muy bien muy mal qué barbaridad tan linda que soy y cómo sufro Y José pues siempre en las giras y siempre de viaje muy famoso haciendo diferentes cosas que no eran lo ideal para el matrimonio Y ahí empiezo yo a percatarme de una gran tristeza en el semblante de mi mamá empiezo yo también a entender la problemática del alcohol con mi papá y empiezo a darme cuenta cómo estaba afectando a la familia Entonces la verdad estaba muy desesperada muy desesperada muy desesperada Antes se usaban las ferreterías antes de tener todo en una sola tienda se usaban las ferreterías y había cosas así como venenos para rata Y le pedí y le dije ¿Y esto surge también surge también efecto en humanos? Ay pues claro no se les vaya a ocurrir tomar Así como un comentario Yo dije no se les vaya a ocurrir tomar Pues en el jugo me reí Llegué muy 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 mal de un viaje que de un viaje muy mal Había yo dejado esa mañana a mi ex marido en el hospital Yo llegué a la casa devastada sin ganas de nada Y dije hasta aquí Cuando suena el teléfono Y dice mi hermano ¿Cómo que te sientes muy mal? Tú no tienes derecho a sentirte mal Acuérdate 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 Nos fuimos desde el Distrito Federal hasta San Francisco Pasando por todos los pueblitos de Estados Unidos y de México dejando radiodifusora por radiodifusora la canción de Gavilano Paloma Y fue un éxito Entonces a la hora en que mi hermano me estaba hablando de esas cosas algo pasó que salí de mi de mi tremenda confusión y dije pues sí quizá tal vez tenga razón Pues se viene el negocio ya se venía arrastrando la situación te repito nos informan de ello La parte en mi madre pues era esa ansia que ella finalmente pues acababa acababa este metiéndose unas donitas bimbo y pues como que se le bajaba la situación y la parte por mi padre pues era esa misma ansia y frustración y demás y que pues acababa con un trago Quise morirme de tristeza de ver que tenía yo 17 años de casada y no había podido ayudar a mi marido con su problema de alcoholista A nivel profesional pues se quedó pausada a nivel matrimonio también como mujer como mamá como amiga como en todos los sentidos de tu vida yo creo que cualquier situación de esa índole familiar como lo que se le llama un divorcio como lo que se le llaman adicciones o como cuando es el caso de que están las dos presentes ¿no? o cosas así pues es muy difícil definitivamente Y estaba yo dispuesta a acabar con mi vida y no iba yo a dejar a mis hijos aquí Si va a haber algo que me choque es esto O sea Cristo guacamole La cicatriz del divorcio ya no existe Ahora en lo que ella trabaja sirviéndole al señor en un centro para mujeres en crisis de embarazo Si te perdiste alguna de las vivencias de esta temporada o quieres verla nuevamente solo tienes que visitar nuestro sitio web www.enlace.org Amigos los invito a que no se pierdan el próximo programa de vivencias estaré yo Marisol Sosa encantada de poderles compartir absolutamente todas las vivencias que a mi me han sucedido a través de haber conocido el grandioso nombre de nuestro señor Jesucristo Dios los bendiga cuídense ¡Gracias!